Largaron el premio Mía Serenata. Asume la delantera por el lado interior el 1A. Cioro Paluc, rápido en su búsqueda, abierto el 6, Tapit Catch. La tercera colocación y por el lado de la pista lo hace el 5, el Bulubu. Por dentro quedó el 4, Lisbon, que precede por medio cuerpo al favorito de la prueba, al número 9, Baneado en Oro. Descontado de los primeros metros de la competencia. Van a enfrentar el poste de marcatorio de los 1.600 metros en 24 segundos, 64 centésimos. En la punta el 6, Tapit Catch. Cuatro cuerpos y medio de ventaja sobre el 1A, Cioro Paluc. Tercera colocación por dentro para el 4, Lisbon. La cuarta ubicación y por el lado de la pista avanza el 9, Baneado en Oro. Este precede por un cuerpo al 5, el Bulubu. Más atrás lo hace el 8, Follow Kiss. Van a dejar atrás la recta apuesta. Enfrentan ahora el poste de marcatorio de los 1.200 metros, 47, 73. En la vanguardia el 6, Tapit Catch. Va en su búsqueda abierto el 9, Baneado en Oro. Tercera colocación por dentro para el 4, Lisbon. En cuarto lugar el 1A, Cioro Paluc. Por el lado exterior de la pista, quinta posición para el 8, Follow Kiss. Luego viene corriendo a su costado exterior el competidor número 7, Unmotor. Por el lado exterior de la pista lo hace el 5, el Bulubu. Enfrentan los 800 metros en 1.10.84. Siempre el del Don Serapio. El número 6, Tapit Catch. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 9, Baneado en Oro. Recta final. 600 metros para el disco. En la delantera lo hace y por el lado interior el 6, Tapit Catch. Pequeña ventaja sobre el 9, Baneado en Oro que lo viene igualando. La tercera colocación ahora varios cuerpos. Y por el centro de la pista avanza L7, Unmotor. Luego viene corriendo y por dentro el 2, King Decay. Faltando 400 metros para el disco. Domina por pequeño margen el 9, Baneado en Oro. Se resiste por dentro el 6, Tapit Catch. En larga carga abierto. Viene descontando terreno el 5, el Bulubu. Enfrentante a los últimos 200 metros de carrera. El 9, Baneado en Oro. Pequeña ventaja sobre el 5, el Bulubu. Abierto el 1, Rashi. Último 50 metros de carrera. El 5, el Bulubu. Domina el 1, Rashi. La tercera posición para el 9, Baneado en Oro. Y cruzaron el disco. El 5, el Baño en Oro. Gracias por ver el video.